señor ayúdame donde donde lo que mujeres donde están las mujeres mujeres llegó la mujer del futuro reprograma tu ADN cuántico mediante la concentración mental yo no sé yo estoy como embolatada cuál es el tema de hoy qué día es hoy ustedes saben muchachas mujeres hola cómo están reprograma tu ADN cuántico este es el tema de hoy reprograma tu ADN cuántico yo estoy como enredada hoy estoy perdida en el laberinto del pasado cuál es el tema de hoy muchachas ustedes saben qué día es hoy ustedes saben ah el campo cuántico se reprograma con atención cerebral ya 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 ese es el tema mujeres ya entendí ya entendí el campo cuántico se reprograma con atención cerebral ya ya ahora sí bueno entonces hola cómo estás llegó la mujer del futuro hola cómo estás hola hasta cari hasta como es a cari a cari castillo a cari estás muy juiciosa con el reto ya veo que que andas andas muy juiciosa te ve estoy viendo todos los días acá en el en el reto mujeres estamos en vivo mujeres mujeres estamos en vivo compartamos compartamos compartir compartir vamos a compartir esto en nuestras páginas en nuestros perfiles hola marta marta tú y yo estamos en otro próximo coaching vamos a trabajar en un próximo coaching marta quedamos en en veremos quedamos en cadeneta punto cadeneta bueno mujeres hermosas vamos a trabajar vamos a reprogramar el ADN cuántico vamos a hacer una reprogramación cuántica para eso estoy haciendo coaching personalizados mujeres estoy con el descuento del setenta y cinco por ciento estoy en promoción mujeres mis coaching están en promoción promoción y las puedes que estamos en promoción bueno además de estar de estar en promoción vemos ayer vamos a trabajar con el día de ayer y maría y me da qué día es hoy bueno hoy qué día es del reto de cuarenta y cinco días estoy en descuento hoy qué día es hoy es el día número es que mientras que yo en en tengo tantas cosas el día 17 del reto 45 días de que estamos hablando de conciencia cuántica estamos hablando de una nueva conciencia de una conciencia cuántica para crear un nuevo futuro eso es lo que estamos haciendo estoy haciendo conciencia conciencia listo marimelda respire profundo aquí y ahora qué estás haciendo aquí y ahora cuál es tu propósito en esta tierra marimelda cuál es tu propósito en este mundo cuál es tu propósito en este momento cada una debe saber cuál es su propósito entonces yo marimelda cardona sé cuál es mi propósito cuál es mi propósito en esta vida es crear conciencia 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 cuántica para qué me sirve la conciencia cuántica para qué qué día es hoy es el día número 17 del reto de 45 días en 45 días creo neuronas nuevas neuronas me reto te reto a crear nuevas neuronas marimelda y esto es para ti marimelda y para ti juanita esto es para ti juanita qué día es hoy día número 17 de que del reto de 45 días todas debemos de tener lápiz cuaderno colores porque este trabajo es individual y personalizado nadie puede escribir por ti nadie puede respirar por ti nadie puede hacer nada por ti excepto tú que te haga responsable de tomar el lapicero y escribir tu propia historia o echarle la culpa a los demás tener el rol de víctima el rol de pobrecita el rol de lo que le hicieron la maltrataron la trajaron el rol de echarle la culpa a los demás o se hace cargo de su vida usted elige entonces en el momento en que usted elige realiza un colapso cuántico se me va a caer una calza muchachas qué bueno que acabé de hablar qué acabé de decir ay no espérate a que se me va a caer una calza colapso ay cuán tico colapso cuántico se escribe con p colapso cuántico no acuático colapso cuántico en el momento en que usted toma la decisión en ese momento realiza un colapso cuántico entonces escriba en el mismo instante que usted toma una decisión realiza un colapso colapso cuántico hola marta marta acabas de realizar un colapso cuántico un colapso cuántico es cuando yo estoy en la oscuridad y no sé qué hacer en el día de hoy pero yo voy a tomar una decisión y cuando yo tomo la decisión entonces abro un sí o un no abrimiento abril 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 El sueño del futuro y él decide cuando me muero y mientras que yo amanezca viva, él me da el poder de decidir. Ay, es que esto es hermoso. O sea, Dios me da la vida. Dios me da el aire para respirar. Respiro, inhalo, respiro, estoy viva. Soy un milagro. Ay, qué maravilla, estamos vivos. Con dato muerto que hay por ahí, regao. Estamos vivas. Somos un milagro. Esa es mi percepción. Y yo hoy voy a vivir mi vida como si fuera un milagro. Y yo hoy voy a decidir vivir feliz. Sí, Maribel, pero yo estoy muy angustiada y estoy muy triste porque mi marido tiene otro. Porque mi marido me instruja, porque mi marido me esnerve, porque... Entonces, la pregunta es, ¿usted va a seguirte víctima? Porque mi papá me grita, porque mi mamá me grita, porque mi tío me grita, porque mis alumnas me gritan, porque mis vidas me gritan, porque todo el mundo me grita, porque la vida es muy horrible, porque el jefe me grita, porque todos me gritan. ¿Usted va a vivir como víctima o va a hacerse cargo y se va a hacer responsable de usted? Cuando antes de tomar la decisión, usted está en tinieblas. Luego usted toma la decisión y es sí o no. No hay otra variable. Y si dice no sé, se queda paralizada. Usted tiene que tomar una decisión, sí o no. Cuando usted toma, usted escoge o negro o amarillo. Marta, hoy amaneciste viva. Dios es el dueño del futuro. Dios es el dueño de tu vida. Y él ya te dijo, abra esos ojos, Martica, y váyase para la tierra a disfrutar de esos pájaros, de esas mangas verdes, de esos árboles divinos preciosos, y de todas las bendiciones que tiene la naturaleza, porque yo soy dueño de todas esas cosas bellas y hermosas que te puse, de ese lago, de ese charco, de esos pájaros, de ese sol, de esa luna, de todo lo que hay en la tierra. Levántate, Marta. Y tú tienes dos opciones. Dos. Una, verte como un milagro y dadora de vida. Dos, ver la muerte y vivir en depresión y en tinieblas. Usted escoge. Es su decisión. Dios ya le dio vida. Dios ya le dio vida. Y usted se muere cuando Dios quiera, no cuando usted quiera, porque a veces ni cuando yo quiero me muero, porque me puedo tomar todas las pastillas que quiera, me puedo cortar las venas y nada que me muero. Y de pronto otro me quiere matar y me pegan un disparo y nada que me muero, porque solamente él me quita la vida. Perdón. Él me da la vida. Él me da la vida. Entonces, Dios es el dador de vida. Yo ya estoy viva como decido vivir hoy. Quiero vivir en este, en esta luz que es alegría, felicidad o quiero vivir en este negro que para mí significa tristeza, angustia, tinieblas. Decida, Marta. Necesito que me escriba. Decido vivir en la luz. Deseo vivir en la oscuridad. Porque yo tengo que decir sí o no. Si digo no, me quedo aquí paralizada y no activo ningún programa. Decida. Lo primero que usted tiene que hacer es decidir. Necesito que me escriba Marta. 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 Yo decido vivir hoy feliz para comer perdices. Entonces, hoy decido ser responsable de mi vida. Hoy decido dejar de ser víctima de pasado. Hoy decido ser libre de todo. Hoy decido ver la vida como un milagro, como un milagro. Hoy decido ser feliz. Hoy decido ser feliz, bendecida, bendecida y agradecida. Ya, ya, es que estoy escribiendo y por eso hablo así. Agra, agradecida con Dios y con la vida. Agra, agradecida con Dios y con la vida. Agra, agradecida con Dios y con la vida. Y Marimelda, es que mi hijo no vino a la casa anoche. Se quedó por allá bebiendo con los amigos, fumando marihuana y fumando. Ay, para eso que tenemos historias de las historias. Es que mi amiga me dijo que yo estaba... No, mejor dicho, ni les cuento qué pasa. Tantas tragedias. Entonces vamos a ir entendiendo que yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida. Mientras que usted no asuma la responsabilidad de su vida, usted va a seguir en tinieblas. Porque se va a quedar en no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esa respuesta no sé no funciona. Porque usted tiene que hacer un colapso cuántico cada vez que se levanta y cada vez que usted abre los ojos. ¡Estoy viva! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué alegría! ¡Estoy viva! ¡Ay, no me morí! ¡Ay, qué alegría! Ahora voy a salir a la calle. ¿Con qué? Uno de los dos. Porque el colapso cuántico, el colapso cuántico se da en el mismo momento en que yo tomo una decisión. Existen dos partículas, una en onda y otra en partícula. Existen en el mundo de la física, existen un electrón y es dos cosas a la vez. Es una onda y es una partícula. Dios mío, yo sé que esto no es fácil de explicarlo porque estoy hablando de cuántica. Y a veces me cuesta explicarlo, pero hoy lo estoy viendo más claro. Hoy lo acabo de ver. Un electrón es una partícula subatómica y esa partícula subatómica es una onda y es una partícula a la vez. Yo decido A o B, A o B, y el resultado me da C. Yo decido qué hacer porque tengo esa capacidad. Entonces, quiero leer el taller de ayer. Lo voy a leer, muchachas, porque me parece que es muy importante retomar el de ayer. Es que estoy tan emocionada porque estoy entendiendo la cuántica. Yo no entendía nada, pero ya lo estoy entendiendo todo. Mira, ¿qué estás haciendo aquí? Estás reprogramando tu ADN cuántico. María Imelda, ¿y por qué nosotros estamos reprogramando el ADN cuántico? Porque lo que aprendimos ya no nos sirve para nada. Mi mamá hizo una labor divina, preciosa, hermosa, y hoy le doy gracias a mi madre bella porque me enseñó a leer y me enseñó a escribir. Y los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, son aquellos que no saben desaprender, que no saben reprogramar su ADN cuántico. Esos son los analfabetas, los que no saben reprogramar. Entonces, ¿usted sabe leer? Sí, ok. ¿Usted sabe escribir? Sí. ¿Usted sabe aprender? Sí, ok. Todos aquí en este siglo XXI, yo creo que no hay ni una sola persona que no sepa leer, que no sepa escribir y que no sepa aprender. Eso es del siglo pasado. Los analfabetas del siglo XXI son, y somos, me incluyo, porque todavía tengo programas que estoy trabajando, son los que no sé desaprender y no me sé reprogramar. ¿Qué hace la escuela cuántica mía? Junta estos cinco. Y mi mamá hizo la labor, estas tres, ahora que me toca a mí hacer estas dos. Enseñar a desaprender y enseñar a reprogramar. Esa es mi misión de vida, es enseñarlo. Y resulta que es una misión que viene desde mi árbol, porque todo mi árbol es profesores. ¿Ve verdad, Marimelda? Toda mi familia es profesora. Y yo resulté de profesora, y no me gustaba ser profesora. Pero que es de profe. Quedó la profe. Listo, profe. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a reprogramar? Siempre, siempre. Marta, pregúntese, ¿por qué? El por qué la va a llevar al pasado. Pregúntese, ¿para qué? ¿Para qué la va a llevar al futuro? Pregúntese, ¿cuándo? El cuándo la va a llevar al tiempo. Pregúntese, ¿dónde? El dónde la va a llevar en el lugar donde usted lo tiene que hacer. Y el, ¿qué me gano con esto? Ese le va a decir qué resultados usted va a obtener. Y si usted siempre se pregunta, ¿por qué es reprogramarme? ¿Por qué me tengo que reprogramar? ¿Para qué me tengo que reprogramar? ¿Qué me gano con eso? ¿Qué se gana usted con reprogramar su ADN cuántico? Y si usted aplica esos pasos, yo le aseguro que usted le va a encontrar un sentido a su vida. Y yo le voy a contestar mis razones. Le voy a decir, ¿por qué me tengo que reprogramar? Porque resulta que nada más la belleza era de Adán y Eva, fueron desobedientes, no le hicieron caso a Dios, se quisieron parecer a Dios. Los humanos creían que eran dioses y ellos no eran dioses, porque los humanos no somos dioses. Yo no soy capaz de crear un árbol. Yo no soy capaz de crear la naturaleza. Yo no soy capaz de crear nada del mundo de la naturaleza. Un pajarito, yo cuando lo voy a crear. O sea, yo no tengo esa capacidad, ni pretendo, ni quiero parecerme a Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, y Él es el creador de todo, absolutamente todo. Y el pecado de Eva fue quererse parecer a Dios. Y la serpiente le dijo, haga esto que usted va a parecer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reprogramar esa bellecera que traigo en el ADN, de que él me parece a Dios. Segundo, desobedientes, hasta más no poder. Y le dijo, vea, haga esto, esto y esto, menos de esto, pues eso fue lo que hicieron hacer. ¿Y cómo quedaron? Desnudos. Se tuvieron que tapar. Eso el cerebro entiende por metáforas. Entonces, hay unas cosas, hay una naturaleza que es humana y la traemos en el ADN desde el inicio de la humanidad. Y el ser humano sí es semejante a Dios, porque tenemos las mismas partículas, las mismas sustancias, pero no somos Dios. Que creo que es un error creer que yo soy Dios, porque yo no soy Dios. Dios es más grande que yo. En él no hay ni tiempo ni espacio. En él no hay ni presente ni futuro, porque Dios es eterno. Y yo soy mortal en esta tierra, yo soy mortal, yo vengo de paso. Que mis partículas son eternas, eso es otra cosa. Pero por ahora, el ser humano no es eterno, es mortal, porque yo muero y yo transformo. Pero la información, dijimos ayer, queda, que es diferente. Bien, entonces, es que este por qué, vení, porque yo tengo que reprogramar la desobediencia de Eva. Pues porque esa es su tarea, mi amor. Porque traemos en el ADN la historia ancestral de nuestros progenitores. Bien, ok, o sea que yo tengo que reprogramarme porque traigo información ancestral desde Adán y Eva de desobediencia, porque por naturaleza el ser humano es desobediente. Quiere, quiere parecerse a Dios, no hace caso. Fuera de eso, se deja engatusar de la serpiente, de los otros, le cree a los otros, las mentiras que le dicen. Va y come cuento. El otro le dice que es bruta y el otro le cree. El otro va y le dice que no sirve para nada y el otro le cree. El otro va y le dice que está endemoniada y el otro le cree. Y se come cuento. Y entonces come cuento. Y se deja engatusar. Y fuera de eso, se vuelve impulsivo y hace las cosas sin pensar. Y entonces, traemos eso en la sangre. Y después, no asumimos la responsabilidad, sino que decimos, eso fue culpa de la serpiente. Y después, vamos donde el otro, lo engatusamos, lo enredamos, y el otro dice, eso no fue culpa mía, eso fue culpa de Eva. Y después decimos, no, eso no fue culpa de mío ni tuyo, sino de la serpiente. Y a la última de la historia no hubo ningún responsable de nada y esto se volvió una cosa muy fea. Todavía cargamos con eso. Pero hoy, yo me voy a hacer responsable de mi vida. Hoy decido que yo me voy a hacer cargo de mi vida y no voy a tener ese victimismo de que por culpa tuya yo hice lo que hice. No, yo asumo la responsabilidad de mi vida. Entonces, primer paso, asumo la responsabilidad de mi vida. Mujeres, 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 por eso voy a reprogramar el ADN, porque dentro de mi sangre ancestral traigo la desobediencia, traigo la irresponsabilidad, traigo el echarle la culpa a los demás, y traigo el quererme parecer a Dios, y traigo, ¿qué más fue? Ay, fuera de eso me escondo. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Ay, no. Ay, muchachas, todo lo que tenemos que reprogramar. Todo lo que tenemos que reprogramar. Tatiana, soy Tatiana, y quiero aprender a actuar con esos... Claro que vamos a cortar con esas cadenas ancestrales, claro que sí, lo podemos hacer. Dios nos dio ese poder, ese amor, esa inteligencia, y eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque traigo dentro de mi memoria muchos problemas, muchos traumas, los quiero, me quiero hacer cargo hoy de esto. ¿Para qué lo voy a hacer? Para ser una mujer feliz, y vivir bendecida y agradecida, y andar por el campo, y mirar los pájaros, y decir, ay, tan lindos los pájaros, como cantan de hermoso, y para mirar en la sol, y decir, ay, qué sol tan hermoso, y cuando venga la noche decir, ay, qué rico descansar, y al otro día, y tan rico, y me palma... Ay, no sé, para vivir como así, como Alicia en el País de las Maravillas, así, cantando y tan... Ay, yo me imagino, esta mañana me levanté a escuchar los pájaros, y yo, ay, como cantan de hermoso, ellos se levantan a cantar, a darle gracias a Dios porque están vivos. Y las plantas salen a florecer, porque también están vivas. Ay, es que todo es lindo. Entonces, ya tenemos para qué, ya tenemos por qué, cuándo, cuándo voy a decidir reprogramar mi ADN cuántico, Marta, cuándo usted va a romper esas maldiciones, cuándo. Tiene que tener una respuesta, Marta, cuándo, cuándo Viviana, cuándo lo va a hacer, cuándo, aquí, cuándo, yo dije cuándo, ah, ya sé, cuándo, ahora, ya mismo. Si yo digo cuándo, si yo digo cuándo, hola Tatiana Gutiérrez, cómo estás, cuándo, cuándo lo vas a hacer, cuándo, muchachas, contéstenme, cuándo. Ay, es que no sé, de pronto si empiezo mañana, ay, pues no sé, pues a ver si de pronto cuando mi esposo me diga que yo lo puedo hacer, ay, pues yo no sé, de pronto cuando mi papá me diga que sí, cuando mi papá me deje de gritar, o cuando mi marido me deje de maltratar, o cuando mi, de pronto mi marido, ay, cuando mi marido deje la otra, no, 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 ¿sabes qué? Cuando mi hijo venga del parque, que estaba tomando y amaneció tirado en el parque, eh, todo drogado, no, ah, no, 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 cuando, cuando mi amiga me pida perdón y se arrepienta de sus pecados, porque me ofendió muchísimo, cuando mi marido me deje de gritar, cuando mi mamá me diga que yo sirvo para algo, no, eso, eso, Tatiana, de una, mija, para eso usted es Gutiérrez, mija, Tatiana, yo también soy Gutiérrez, cuando, ya, right now, ya, cuando, ya, 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 repítaselo, ya, hoy, right now, de una vez, de una, de una, no lo piense, ¿qué piensa? ¿qué piensa? Esto es solamente para usted, para usted y para usted, esto no es para su marido, esto no es para su mamá, esto no es para su papá, esto es para usted, no más, aquí no se reprograma nadie, aquí la única que se reprograma es usted, no más, ¿cuándo? Right now, ya, es una orden, ya, es una orden, es un mandato, right now, ay, me gusta eso, cuando lo hago, Marimelda, ya, es que estoy pensando, porque todavía me duele mucho lo que mi mamá me hizo hace 20 años, ay, ya, es que lo que hace que mi mamá murió, yo estoy sufriendo, yo también, ayer, ayer habíamos hablado de eso, precisamente, ayer habíamos hablado de eso, el campo cuántico, habíamos hablado de eso, espérenme un momentito que, que, que por aquí, ¿dónde fue que yo vi eso? Mira, mira, ayer hablamos de esto, esto es, porque cuando un ancestro de ese árbol familiar fallece, su información, su energía y vibración que, que tenía, quedan registrados en el campo cuántico, muchachas, esto no me lo estoy inventando yo, esto es verdad, está comprobado científicamente, lo que esa persona no resolvió o trascendió, a partir del momento en que muere, le toca trabajar esa información a sus descendientes, a sus hijos, a sus viñetos, y así sucesivamente hasta que alguien genere conciencia y, y focalice su concentración mental para reprogramar esa información y crear un nuevo futuro. Dios mío, ilúmíname, Señor, para que yo pueda entender. Hay muchas mujeres, miren, ustedes no saben la cantidad de mujeres con las que he hablado en esta semana, estoy trabajando mucho, muchísimo, gracias a Dios, en esta crisis, y es donde tengo más trabajo, mujeres que me dicen, Marí Mérida, es que yo no entiendo lo que hace que mi mamá se murió, yo vengo sufriendo, Marí Mérida, es que lo que hace que mi hermana murió, yo vengo sufriendo, Marí Mérida, es que lo que hace que mi hijo murió, yo vengo sufriendo, y yo le digo, ¿y cuánto hace que se murió su hijo? Hace nueve años, ¿y cuánto hace que se murió su mamá? Hace diez años, ¿y cuánto hace que se murió su esposo? Hace cuatro años, y lo que hace es como si hubiera un antes y un después, de que una muerte, siempre, esa información queda. Nosotros somos eternos por la información, no por el cuerpo, porque este cuerpo, carne es, y polvo es o convertirá, o polvo eres y polvo te convertirás, y tú naciste y tú moriste, porque hay ciclos, y este cuerpo no es eterno, ni pretendo que sea eterno, pero mi información sí es eterna, y la información no se borra con mi muerte, la información queda registrada en el ADN de todos mis descendientes, en el campo cuántico, y entonces lo que yo no resolví, lo que yo no trascendí, pues vea, tenga para que, para que, para que coja. El campo cuántico, dijimos ayer, se reprograma con atención cerebral, ¿cuándo presto atención cerebral? ¿Dónde? Es que, es que la atención, ¿cuándo se da la atención? ¿En qué tiempo se da la atención? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Right now, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Ya? La respuesta es, ¿cuándo? ¿Ya? Listo. Ahora la pregunta es, Marimelda, ¿y dónde hacemos esa reprogramación? ¿Dónde? ¿Dónde se reprograma? ¿Será que entonces yo me tengo que ir para Estados Unidos a reprogramarme? ¿O será que yo me tengo que ir de mi casa? Porque es que a mí me tiene tan aburrido mi papá, mi mamá, y mis hermanos, y mis tíos, mire, me tienen hasta aquí, a mí me dan ganas de irme para Estados Unidos, y de irme para otro planeta, y desapareceme, porque a toda la gente en este momento, me tienen desesperada, yo me quiero largar para la miércoles. La verdad que me dijeron que no dijera palabras. Cadenas. Exactamente, que uno se pregunta que por qué a mí, yo me considero una persona buena. Ven, mira, Tatiana, eso nos pasa cada rato. Nosotros decimos, pero yo sí soy una persona buena. Mira, yo tengo alumnas y tengo clientas que de verdad son buena gente, que de verdad son buenas personas. Casi yo te diría que de, mejor dicho, yo no tengo malas clientas, yo no tengo malas amigas, yo no tengo malas personas a mi alrededor. Y si vieras por las cosas que pasan tan difíciles, y no, y es verdad, no es necesario que una persona se muera, alguien, a uno, o a, o haya un muerto, para que no suceda, porque ya ese se murió antes, y antes de que tú nacieras, antes de que mi hijo naciera, mi hermano se murió, y mi hijo nació, y tiene toda la información de mi hermano, que se murió antes de que mi hermano, de que mi hijo naciera. Y a mi hijo le pasan unas cosas que yo digo, oh my god, Santiago, ¿a usted por qué le pasa eso? Vaya a mí en el árbol, hasta el tío se murió, precisamente, antes de usted nacer, y precisamente, trae esa información, y precisamente, le pasan cosas malas, y él no sabe por qué. Y es porque, en el árbol, había algo que arreglar. Y hasta que no se crea conciencia, no se rompe esa maldición. Porque la maldición dura, hasta que nosotros creamos conciencia. Entonces, la siguiente pregunta, María Imelda, ¿y dónde vamos a reprogramarnos? ¿Será que me tengo que ir de ciudad? ¿Será que me tengo que ir de país? ¿Dónde? Mi amor, ¿dónde usted esté? Aquí. ¿Dónde? La respuesta es aquí, muchachas. ¿Dónde? La respuesta es aquí. Y si es aquí, y Tatiana contesta aquí, pues es ahí donde usted vive, es ahí donde usted está. Usted no tiene que viajar, porque para eso tenemos una nave cuántica, y esa nave cuántica viaja, en el tiempo y en el espacio, y nosotros no tenemos que viajar, a nivel físico, sino a nivel mental. Por eso necesitamos concentración mental. Entonces, ¿les queda claro dónde es que ustedes tienen que reprogramar? No me diga, no, mire, es que yo creo que yo voy a reprogramar cuando yo viaje a los Estados Unidos, o cuando yo viaje a la casa de mi tío, o cuando yo viaje a la casa de mi hermano, o cuando yo viaje, no, señora. ¿Es dónde? La respuesta es aquí. Hay una película, no, mentira, no me voy a enredar con eso, porque no me acuerdo. ¿Dónde? La respuesta es aquí. Todas debemos de tener esa respuesta. Si usted me contesta, creo que yo primero me voy a ir para el pueblo, y después de que yo esté en el pueblo, entonces allá me reprogramo y no podemos viajar. No, porque yo creo que yo voy a ir para Medellín y en Medellín me voy a reprogramar. No hay etiquetes, no hay vuelos, todo está cerrado. Bueno, yo creo que yo me puedo ir para Ituango, para mi pueblo, donde yo nací, a ver a mis ancestros, a ver que allá todos están muertos. y además no dejan ir ningún carro, y además no hay transporte, y además usted no se puede mover de su casa, porque no puede ni ir ni a la esquina. Entonces, ¿dónde se va a reprogramar? No, pues déjate a ver de pronto en la casa del vecino. No, usted no puede ir donde el vecino, porque usted le pega la enfermedad que tiene. Y ahorita tiene que haber un distanciamiento de seis pies alrededor. Entonces, ¿dónde me reprogramo? Aquí, ahí donde usted está, sentada. Ahí. Pero esto es un infierno. Pues en ese infierno. Muchachas, me disculpan que les conteste así, pero es que así en la vida. Porque uno llora. Y yo veo llorar mujeres todo el día. Yo ya las conozco tanto que yo hasta me parezco a ellas y ellas y ellas se parecen a mí. Por eso trabajamos todas, porque todas somos lloronas, todas somos, nosotras vivimos la emoción del otro. Y nos da mucho pesar y nos da mucha tristeza. Pero déjeme decirle que es aquí. Ahí donde usted está. Bueno, vamos contestando. Marinelda, ¿y qué beneficios y qué me gano yo con reprogramar? Vamos a ver. ¿Qué te ganas con reprogramarte? ¿Cuáles son los beneficios? A ver, dígame. Porque mientras que yo estoy aquí con mi papá que me grita todo el día, con mi mamá que me dice que yo no sirvo para nada, con mi esposo que tiene otra, con mi hija que cuando le hablo me contesta con cinco piedras, que con mi hijo que cuando llega me deja todo desordenado, que cuando... ¡Ay, Señor! Yo quisiera como tirar todo y mandar todo para la M.A. Pero es que ¿cómo vamos a mandar todo para la M.A.? ¿Ustedes saben qué es la M.A.? Bueno, ahí los dejo de tarea. Empieza por M y termina por A, pero no voy a decir la palabra. Cuando queremos todo mandar para la M.A. y no lo podemos mandar para la M.A. porque ya no la llevan para ningún lado, nos toca quedarnos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué gano? Pues, gano cambiar mi percepción, cambiar mi percepción de la vida. Eso gano. ¿Y qué gano yo con cambiar la percepción de la vida? Explíqueme. Pues, veo la vida como un milagro, veo la vida como amanecí viva, vivo la vida como tengo un propósito, vivo la vida como qué bacano, qué bacano que podemos comer, podemos reírnos, podemos llorar, podemos sentir. puedo ver a mi papá de otra manera, puedo ver a mi esposo de otra manera, Dios nos hizo con dos ojos, con dos manos, con dos pies, y una mano, lava la otra mano, y una mano, le sirvió a la otra mano, y una oreja, y dos orejas, ¿verdad? ¿por qué Dios nos hizo con dos orejas? ¿y por qué Dios nos hizo con dos ojos? ¿y por qué Dios nos hizo con dos manos? ¿y por qué Dios nos hizo con dos pies? ¿y por qué Dios me dio dos? ¿y por qué Dios hizo al hombre y a la mujer? ¿y por qué lo hizo hembra y macho? O sea, todo tiene un sentido, muchachas, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, todo tiene un propósito, lo que pasa es que a veces no lo entendemos, y de pronto todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción, cambia tu percepción y Dios hará milagros, cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida, es que no los veo, Marimelda, vea, yo le aseguro que usted cambia su percepción y Dios hará milagros en su vida, Dios hace milagros que usted a veces dice, ¿cómo pasó esto? Dentro de la mente humana no lo puedes entender, pero si tú cambias la percepción y lo puedes entender de una manera diferente, Dios hace los milagros, porque él es grande, él es bello, él todo lo ve, él todo lo mueve, él lo único que necesita es que usted cambie su percepción. Ok, listo, entonces, ayer, vuelvo e insisto en el día de ayer, aquí está el taller de ayer, quiero que lo leas, quiero que lo veas, si no lo has visto, para las nuevas, si no han visto los talleres, por favor, las invito a que vean estos talleres, mujeres, ahí está el taller de ayer, lo va a leer, dice, ¿te has preguntado alguna vez por qué se repiten algunas historias familiares? Por ejemplo, todos los hombres de la familia son divorciados o todas las mujeres de la familia son madres solteras, también pasa, hay otros que no son casados y se quedaron solteros, esto es porque cuando un acentro de ese árbol familiar fallece, su información, su energía y la vibración que tenían quedan registrados en un campo cuántico, lo que esa persona no resolvió o trascendió a partir del momento en que se muere, le toca trabajar esa información a sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente hasta que alguien como Marta diga, yo seré la que cambie el futuro, como Pauli diga, yo cambiaré el futuro, como las mujeres del grupo de la escuela cuántica mía que digan, yo cambiaré el futuro, que seamos unas valientes, como Tatiana, como Tatiana, listo, el campo cuántico, cómo se reprograma entonces María Inelda, ese campo cuántico se reprograma con atención cerebral, el campo cuántico tiene infinitas posibilidades, incluye de forma determinante en la intención, las creencias o los programas de sus ancestros y estos programas quedan registrados, quedan impregnados en cada individuo, la reprogramación no funciona cuando te encuentras en estado de estrés, oiga, si me escuchó, por favor, escriba eso, muchachas, en estado de estrés la reprogramación no funciona, en estado de tristeza la reprogramación no funciona porque no lograrás alcanzar una efectiva observación reflexiva, escríbalo, muchachas, si me escucharon, ustedes si me están escuchando, yo a veces creo que que yo hablo sola, yo a veces creo que yo, que yo, que no me escuchan, voy a volverlo a leer, la reprogramación no funciona cuando te encuentras en estado de estrés o de tristeza, de angustia, de depresión, de todo eso, el trabajo es transformar esa energía, cambiar esa información, trabaja contigo, vuelvo y te insisto, ustedes creen que yo les hago escribir las 10 razones por las que no logran lo que desean porque si, no muchachas, esas 10 razones por las que usted está triste, les he pedido a todas las que les estoy haciendo coach hoy, ayer, toda esta semana, les he dicho, escriban las 10 razones por las que ustedes no logran lo que desean, ahí en esas 10 razones están las situaciones que ustedes tienen que reprogramar, ustedes tienen que sacar sus pensamientos que no los ven, los tienen que sacar y materializarlos, esas 10 razones no son para mí, eso no es para mí, eso es para que ustedes puedan verse desde otra perspectiva, puedan darse cuenta de todas las cosas que tienen en la cabeza, cuando tienes conciencia cuántica, puedes crear un nuevo futuro, si tú ves en el papel esas 10 cosas, tú puedes crear un nuevo futuro, puedes empezar a crear nuevas creencias a partir de lo que hay acá escrito en ese papel, a todas las que lo han escrito, les agradezco, pásenmelo en el whatsapp, tome de una foto a mi whatsapp privado, por mensaje interno, y voy a trabajar con ustedes, toda la que me pase, esas 10 razones por las que no logras ni deseas lo que quieres, yo voy a trabajar con usted, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, entonces, vamos a crear nuevos programas a partir de eso, Marinelda, y eso cuando se soluciona, se soluciona hoy, si usted trabaja, porque los frutos del futuro se crean hoy, entonces, requieres un trabajo individualizado como lo hablamos ayer, para dejar de sufrir los programas del pasado, cambiar un programa requiere de 45 días, lo dijimos ayer y vuelvo y lo repito hoy, como mínimo, a través de qué, a través de la concentración mental, entonces, Tatiana, todas ustedes, las mujeres que están conmigo en el grupo, pásenmelo en foto, lo escriben, me pasan una foto de su cuaderno y lo vamos a trabajar, bueno, ayer, eso fue lo que hablamos ayer, hoy, yo quisiera que fuéramos como entendiendo un resumencito de lo que es conciencia cuántica, voy a hacer un resumencito de ese conciencia cuántica, de todo lo que hemos visto, quiero decirte que no importa si es la primera vez que ves este taller, porque yo todos los días parto de cero, yo asumo que no sabes nada, y yo asumo que tú tienes estrés, que tienes tristeza, que tienes angustia, que estás frustrada, que no estás bien, que tienes muchos problemas y yo quiero decirte que podemos reprogramarnos y podemos crear un nuevo futuro, quiero decirte que sí lo puedes hacer, solamente necesitas dos cosas, necesitas paciencia y necesitas perseverancia y en el día a día lo vas a ir haciendo, ¿ok Marta? y para todas ustedes, entonces, voy a hacer un pequeño resumen, conciencia cuántica, ¿qué es conciencia cuántica? voy a ir hablando para que lo vayas escribiendo y tengas tu resumen hoy, escúcheme, póngame pues cuidado, sí, van a escribir, bueno, si no tienen ahí la escritura, el lapicero, yo las espero, ah, Tiana, ya te voy a poner mi whatsapp, dame un segundito que te voy a poner el whatsapp, muchachas, aquí les voy a poner el whatsapp, por favor, mírenlo acá, Tiana, entra el grupo, regístrate aquí en la escuela cuántica mía, este es mi whatsapp, ahí queda ya registrada en la escuela, míralo, y para todas las que están aquí viendo el video, si no están en el grupo de whatsapp, por favor, ahí se los coloqué, ahí, ahí está, usted le da clic a ese link, inmediatamente entra el grupo privado de whatsapp, en el grupo privado no pueden escribir porque necesito que todas veamos una sola información y la única que puede escribir soy yo, pero usted me puede contestar a mí por el privado de whatsapp que yo con mucho gusto le contesto, ese es mi trabajo, mi trabajo es servirte y mi trabajo es ayudarte y mi trabajo es poderte decir, venga, ¿sabe qué? usted está en dificultades yo también viví y la voy a llevar del punto A al punto B venga, vamos, vamos, que lo vamos a hacer entonces eso es lo que vamos a hacer listo, ahí, voy a leer conciencia cuántica conciencia cuántica voy a hacer un resumen yo hice este resumen muchachas si quieren le toman una foto y se los voy a leer ok conciencia cuántica conciencia es lo mismo que percepción la conciencia y la percepción son lo mismo la percepción es la forma como ves las cosas la percepción es la forma como ves las cosas por ejemplo yo escribo aquí un 6 y si tú estás parado acá ves una cosa y si estás parado acá ves otra este mismo 6 yo lo veo como un 6 pero este lo mira de una manera diferente lo ve así percepción es la forma como ves las cosas este lo ve como un 9 y este lo ve como un 6 todo depende de donde esté ubicado el que lo observa por eso es que la percepción es darse cuenta desde qué punto de vista el otro está viendo las cosas la percepción es desde qué punto de vista está el otro ve las cosas si yo lo veo desde aquí lo veo un 6 pero si lo veo desde el otro lado lo ve como un 9 esa es la percepción entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos que la percepción es la forma como ves las cosas la percepción es la emoción guardada en el ADN tú ves las cosas de acuerdo a la emoción que tú tuviste cuando estabas de niña muchachas por favor ustedes ven de acuerdo a cómo fueron educadas ustedes ven de acuerdo a cómo fueron educadas cuando estaban chiquitas supongamos un ejemplo una árabe le parece normal tener 7 maridos perdón una árabe puede tener 7 mujeres y a las 7 las mantiene y todas las árabes son amigas vaya que en Medellín nosotros tengamos 7 ah no pues que los hombres también tienen 7 maridos pero las mujeres se agarran del pelo ah ya ah no pero es ah no todo depende por ejemplo en la China comen perro y para nosotros el perro es una mascota por ejemplo en la India la vaca es sagrada para nosotros la vaca no la comemos entonces todo depende de la emoción guardada en el ADN de la creencia de lo que yo viví en la percepción muchachas no se les olvide está en el área cognitiva del cerebro está en la corteza prefrontal que es única y exclusivamente del humano muchachas la conciencia es lo mismo que la sabiduría muchachas es lo mismo que el conocimiento es lo mismo que la sensatez es lo mismo que la capacidad de discernir o sea es la capacidad que tengo de darme cuenta de que este color es negro y este color es amarillo y que yo puedo decidir si me quedo con el amarillo o con el negro y que cuando yo tomo una decisión hago un colapso cuántico y decido tener luz en mi vida y ya hice un colapso cuántico colapsar es coger entre una o dos entre partícula o onda y yo ya escogí porque yo tengo esa facultad después vamos a hablar de la física cuántica pero por ahora es lo más sencillo que puedo explicarles listo conciencia cuántica es vivir en la percepción del milagro lo único que necesito es estar viva estoy viva ya es lo único que necesito estoy viva es lo único que yo necesito estoy viva percepción muchachas tener percepción tener conciencia cuántica tener conocimiento tener sabiduría tener discernimiento usted cuando le digan María Imelda que es lo que usted es Marta que es lo que usted estudia en ese taller usted le dice yo estoy aprendiendo a tener conciencia Tatiana usted que está aprendiendo en ese taller usted está aprendiendo a tener conciencia María Imelda pero es que yo no fui a la escuela pero es que aquí estamos en la escuela hoy usted se está educando no me vaya a decir que así tengo usted 83 años me diga que usted es bruto porque usted ya se está educando hoy y hoy usted ya sabe que es conciencia conciencia es la forma como usted ve las cosas conciencia es percepción conciencia es sabiduría conciencia es sentido común usted puede ser que fui a la escuela puede ser que usted sea universitario puede ser que usted haya ido a la a la mejor universidad a la Harvard y sea un teso de las mil y una ley pero no tiene conciencia no tiene sentido común y puede ser que el otro no fue a la escuela y el otro tiene conciencia porque tiene sentido común si vio la diferencia hay abogados brutos hay gente estudiada bruta que tiene más conciencia alguien que no fue a la universidad por lo tanto la conciencia es sentido común lo entendió no lo entendió yo conozco gente que fue a la universidad que es más bruta que quien sabe quien que es más consciente y que no fue a la escuela la conciencia también es el sentido común la conciencia es la capacidad de distinguir entre el color amarillo y el color negro y la capacidad de decir esto es amarillo esto es negro yo distingo entre los colores entre el rosado entre el el rojo esto tener conciencia es tener capacidad de distinguir que esto es rojo que esto es rosado que esto es morado que esto es amarillo y que esto es negro yo tengo conciencia y me doy cuenta de los colores a no ser de que tenga un problema en el ojo pero eso ya es otra cosa conciencia tener sentido común hay gente que va a la universidad pero no tiene conciencia ay mira que interesante es conciencia la bondad la compasión y el entendimiento ante los actos ajenos es también tener conciencia hoy es un milagro en tu vida y eso te da la posibilidad de entrar al mundo cuántico de infinitas posibilidades y poder viajar en el tiempo y en el espacio usted no tiene que irse del lugar para poder hacer una reprogramación cuántica usted no tiene que viajar usted lo puede hacer aquí y ahora bueno mujeres tengo más cosas de conciencia pero ya mi cabeza está que se va a estallar porque es mucha información que yo tengo que entender y procesar pero para eso tenemos 45 días para repetir y repetir que es conciencia que es conciencia hasta que aprendo muchachas es que no me cansa yo ya tengo la cabeza así me cansé me cansé miren el pelo como lo tengo se me se me disparó la cabeza de la conciencia bueno mujeres hermosas las quiero mucho Tatiana Gutiérrez si deseas hablar conmigo en privado con mucho gusto a todas ustedes las que deseen es hablar conmigo en privado con mucho gusto estoy aquí para servir mi tarea mi trabajo es servir obviamente cobro es como cuando tenemos un vehículo usted se monta el vehículo usted paga el transporte y el vehículo lo lleva del punto A al punto B luego usted se baja y dice hasta luego que esté muy bien eso es lo que yo hago yo la llevo del punto A al punto B tengo un transporte usted paga se monta paga el servicio se baja hasta luego que esté muy bien nos vemos en el próximo y chao chao y así así funciona la escuela como haga de cuenta como cuando uno tiene un vehículo de un transporte entonces la escuela es un transporte que te lleva del punto A al punto B por eso se paga porque yo pago gasolina porque yo pago internet porque yo pago rodamiento impuestos y es un servicio que presto bueno mis mujeres hermosas con mucho gusto me cuentas que aprendiste escríbeme que aprendiste Marta se me perdió donde anda bueno mujeres chao que ya llegó la hora de terminar I love you so much chao que aprendiste que aprendiste que aprendiste que aprendiste